Tú, me has dado todo lo mejor en esta vida Tú, quien me regala amor sincero cada día Eres tú, quien me enseñó a caminar con alegría Tú, quien en mi soledad me hace compañía Mujer fuente de mi inspiración que me regala su amor Amor convertido en mujer, el sol de mi amanecer Eres la estrella que brilló por más tiempo en mi corazón Y que la vida a mí me dio y en recompensa canto hoy Mamá Amor Amor Amor